sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos del canal soy chapín en esta noche se está celebrando una actividad muy bonita aquí en nueva concepción escuintla podemos ver allá que ya están iniciando un desfile navideño aquí en la calle central de nueva concepción escuintla vamos a continuar entonces con un vídeo más el día de hoy amigos del canal soy chapín miren esas hermosas candidatas que vienen ahí son señoritas navideñas verdad entonces la verdad de que así es como se está componiendo el desfile navideño el día de hoy miren esas esas angelitas que van ahí de esa manera desfilando pueden observar ahí mucha es que sinceramente aquí nueva concepción hay talento en nueva concepción hay muchas personas que les gusta organizar y poner la navidad en un buen ambiente en un ambiente alegre para que muchas personas puedan venir y de esta manera poder disfrutar un momento de alegría un momento de emoción al ver tantas personas con sus bandas ahí de reinas algunas señoritas navidad y así sucesivamente también seguido de ello miren tenemos aquí a las señoritas que están participando como batonistas verdad entonces batonistas navideñas así es amigos pero por supuesto vean ahí ok miren amigos las batonistas por aquí viene una banda y y y Música Así es amigos, un desfile navideño Un desfile navideño aquí Música Música Hasta un toro llevan ahí Miren De seguro ha de ser uno Vuela Ahí van esos, miren se están quedando trabados Los chicos Miren ganadería Elian dice ahí La verdad es que aquí En este desfile también algo muy Típico, muy tradicional aquí En Nueva Concepción y no solo en Nueva Concepción Sino también A nivel nacional de Guatemala Lo que pasa es que los Empresarios, los negociantes Aprovechan para anunciarse Y miren Miren continúa aquí amigos Miren esa niñita que va ahí Estos son batonistas Batonistas de la banda que viene tocando Atrás Atrás de ellas Así es La alegría navideña amigos Del canal Xochepin Así se vive la alegría navideña Aquí en Nueva Concepción Escuintla La verdad Música La alegría navideña La alegría navideña La alegría navideña Y de esta manera siguen pasando las carrozas amigos Miren ellos Son una empresa de pollo Hicieron su desfile Hicieron su carroza navideña Ahí llevan un arbolito Podemos ver al Al pollo ahí pintado Bueno ahí ese es un carro Seguimos entonces Un desfile de un tractor Miren Algo poco inusual Espero se dio verdad Pero se dio verdad Muy bien En esta hora de la noche Todos y serios deseos De la Universidad Mariano Calmes De Guatemala Ya pocos días A pocas horas A pocos días De poder dar ese abrazo De navidad Y usted pueda intentar De un momento especial En compañía De sus familiares Y a tu Dios De la palabra Y sanitariamente Los meses De marzo 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 Por aquí también Tenemos a otra De las bandas Amigos del canal Soy Chepin Siguen pasando Las bandas Las bandas Navideñas Las bandas Navideñas Miren Acá está cubierta Escucha esto Pero escucha esto De marzo De esta manera Continúa el desfile Navideña Aquí amigos Aquí estamos grabando Por pausa Para que ustedes Puedan ahí Ver Todo De un poquito Verdad La medida De la cabeza Hadido De un poco De un poquito De un poquito De un poquito De un poquito Disco ¡Gracias! ¡Gracias!